Música Antes de empezar el video solo quería decir que esta es la parte 6 de The Last of Us en modo encallado Y estamos en la parte donde tenemos que escapar de los militares Así que sin más que decir, empecemos ¿Cómo está gente de Youtube? Detente, no te dejes, debemos movernos El siguiente capítulo de The Last of Us, donde tuvimos que dejar a Tess que estaba infectada y está ganando tiempo Para que podamos huir de los soldaditos melos que nos quieren asesinar Subiremos las escaleras, quizá podamos salir desde allí Y ahorita se están balaciendo Solo sigue avanzando Objetivo neutralizado, mató a dos de mis hombres Tess Claro, ya Tú, ve por esa puerta Tú, conmigo Sí, señor ¿Por dónde era? Ajá, por acá Pronto estarán aquí Sí, Eli, lo sé, lo sé, no me apresures Vámonos A ver, con permiso Creo que usted ya no lo va a usar Así que Ya lo llevo ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo No, en realidad no lo tengo, pero A ver, mejor me llevo esto A ver, mejor si la botella Tranquila, Eli Yo me lo he hecho A ver, ahorita que se aparece Me voy a mover acá Mierda A la madre Pinche puñetazo ¿Me metió? Creo que me mataron Ay, ay, ay Te lo voy a agarrar Ahorita lo voy a agarrar Ah, en serio Vámonos Duérmete, duérmete No te separes, vamos No te separes, vamos Déjame esto Uy, déjame Qué demonios Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no lo golpeó? Eso me cae mal O sea, le puse a golpear Y no su... No, no, no le vuelve No, 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 no Rápido, matalo Ah, la bestia Me equivoqué Lo quería agarrar como rehén Pero no puedo Lo arqué por accidente Casi me mata El desgraciado Un poco más Me descudo un poco más Y... GG Burrón Burrón Muy bien, muy bien, muy bien Mantente abajo No sé cuántos más hay No sé cuántos más Quéduló just a a a a a a a No, quítate, quítate puta vez. Tiene un arma Aquí le volaría la cabeza Pero llamaría mucho la atención O sea, se mueve aliento ¿Dónde estás, maldita sea? ¡Quítatele! Falta uno por aquí, estoy seguro ¿Para en dónde? Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Duérmete, duérmete De buen niño y duérmete, ¿va? A ver, hay que ir con mucho cuidado Revisaré esta área ¡Suscríbete! ¡Sucié! ¡No era una niña! ¿Qué importa, mataron a varios de los nuestros ¡Ey! 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 ¡De hoy! ¡Todo la junta de la cintura de la cintura de la cintura de losque! ¡Hanera después! ¡Que sí se, hermano! ¡Hanera! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Ok, vamos bien Estos ya tienen armadura Así que las balas no las matará Luego en un tiro a la cabeza Así que tengo que ir con cuidado y pensar Lo que voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ahí está Es que están muy pegados estos dos ¿A dónde diablos fuiste, maldita basura? Yo estoy aquí, ¿y tú? Es que no sé chicos, está muy difícil Es que están muy pegados Si se ahorcó uno El otro se va a dar cuenta Pero si lo tomo como rehen Tampoco lo voy a matar Porque tienen armadura Mejor apresiones agarrarlo ahí Agarrarlo ahí, agarrarlo No, no, no ¿Dónde diablos están estos tipos? Estuvo cerca Está cabrón, eh Sí, ya la vi Pero cállate Lo que hace la toma de rehenes Va a estar más difícil Lo que creí Sí, ¿qué tienes, amigo? ¿Qué tienes? ¡Ay, Eli! Uh Estuvo cerca ¡Muere! Más cramelo Let's go Quítate, Eli Let's go, let's go Sí, gracias por el dato Ya me haces ¡Mierda! ¡Nos están siguiendo! ¡Maldita sea! Abajo No hay objetivo Repito, no hay objetivo Hay un soldado por allí ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando ¿Los viste? No, el lugar está vacío No vi nada Uy, uy, uy Que la cago Que la cago Que la cago Eh, yo hago la táctica De la comadreja ¿Dónde demonios estás? Yo aquí ¿Y tú? Ahí, ahí, ahí Al otro lado, al otro lado ¡Ah, what? Ah, bueno Se va a tardar en jugar ¡Eli! ¡Quítate de ahí! Oh, Dios mío Sí lo sé A ver, gira para acá Ándale, ándale Ándale Acércate, acércate Ándale ¡Ay! ¡Ah! Nada Buscaré por aquí ¿Sabes qué? Estoy harto Ay, ahora sí no me ves Ay, la otra ¿Cómo me viste En primer lugar? ¿En primer pinche lugar Cómo me viste La primera vez? ¡Órale! Saquese a volar Bueno, listo Sigamos Sube Joe No hay tiempo que perder Algo se nos va a ocurrir Ah, chingando Era por aquí Oh, what the fuck A la linterna A la linterna No hay tiempo, qué No hay tiempo Yo me las Tomó Suscríbete ¿esarías No hay tiempo No hay tiempo A la linterna Algo Bueno Bien Sup Algo Mira Es No me dejarás aquí, ¿cierto? No. No te muevas. Oh, what the fuck. Ahí está. Ahí abajo. Vamos, Eli, ya tenemos tu barquito. Sube. ¿En serio? Eli. Bien, bien. Cuidado. Te tengo. La tengo. Venga, let's go. ¿No había algo por aquí? No, vaya. Pues vámonos ya, Eli. No tenemos nada más. ¿Qué debe estar aquí? Bien, largémonos de aquí. Bien. Argémonos de aquí. Mira, en cuanto a Tess, ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu... estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad... A unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Allí vamos. Sí, será más rápido ir por aquí. Rayos. ¿Qué? Nada, es que... Nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí. Nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. ¿Por qué dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero? Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. Vale, queso. Veamos, aquí había algo, ¿no? No, no había nada. Pues sigamos, no hay más look, parece. Así que vámonos de aquí. ¡Guau, mira! ¡Luciérnagas! Digo, ¿luciérnagas de verdad? Sí, las veo. Lo siento, yo... Agarra primero esta cosa. Así voy a meter buenas hostias. Nice. Acá hay, gracias. A ver... A ver, sube de armas. Ahora quiero este. Después todavía me faltan unos medicamentos más. Ya casi. Aquí vamos. Eres tú, Bill. ¿Dónde se suele andar? Baja. En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. ¡Oh, vamos! No, vaya. Chasqueadores. Bueno, chicos, yo creo que... El gameplay se va a quedar hasta aquí. Ya sé que recorrimos muy poco, pero el tiempo... Ya es... Pues el indicado, ¿no? Para el gameplay. Creo que quedó buena parte de gameplay. Bastante acción. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita para... Que les lleguen notificaciones cuando subo un video. Compartan con sus amigos. Y yo me despido. ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Gracias!